Ustedes saben que tengo yo mis temas, entre esos el tema del río Guayas. Párense en estas orillas y vean que casi ya no tenemos río. Por lo tanto, es un tema sumamente grande y grave, y no es cuestión de tragar el río Guayas. Es cuestión de solucionar la cuenca del Guayas, comenzando desde arriba. Dentro de esto hay algunas provincias involucradas y muchísimos cantones. Es momento de exigir que el gobierno nacional se ponga en serio, porque ahí tiene que estar involucrada la sociedad civil de diferentes poblaciones ribereñas y hacer un trabajo mancomunado para recuperar el Guayas. Recuerden que los ríos son canales, y que los canales son el desfore de las lluvias. Y si estamos esperando a corto plazo un niño, mi pregunta es, si viene el niño, ¿el río Guayas tendrá suficiente fondo para que las aguas no se derramen y que precisamente la ciudad de Guayaquil se monte? Es un tema que hay que discutirlo y que me gustaría muchísimo recibir inquietudes sobre eso en un corto plazo.